La Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac y Televida te invitan al estreno nacional del documental Sorpresa, el Papa llama a la puerta. La Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac y Televida te invitan al estreno nacional del documental Sorpresa, el Papa llama a la puerta. La Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac y Televida te invitan al estreno nacional del documental Sorpresa, el Papa llama a la puerta. A propósito de que el 29 de junio se celebran las fiestas de los santos Pedro y Pablo y es la fiesta por el Papa. Todos nosotros estamos llamados a orar por nuestro Papa, el que sea que esté, en este caso el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que cumple 10 años en el pontificado. Aquí en la República Dominicana le queremos mucho. Por eso también hoy vamos a compartir con ustedes las impresiones de todos los que asistimos a la presentación de este importante documental que ha preparado la Fundación Dr. Talag junto con nuestro arzobispo, con nuestro canal Televida y también pues que estas felicitaciones que nosotros externamos aquí por el Papa lleguen hasta Roma y que usted en su casa pueda también orar, seguir orando por nuestro Papa Francisco, por nuestros medios y por esta labor altruista que también hace la Fundación Dr. Talag que preside nuestro arzobispo Monseñor Osoria de la mano del Dr. Talag y todo su equipo. Así que yo voy a entrar ahora a ver este documental que luego estaremos compartiendo con ustedes y todas las impresiones que nos contaron a la llegada aquí a la Casa San Pablo. Acompáñenme. Sorpresa, el Papa llama a la puerta. El Papa llama a la puerta. Es el apellido que le hemos puesto a este documental sorpresa. Vamos a escuchar las impresiones de varios obispos, sacerdotes y hermanos que nos cuentan sobre su parecer, sobre lo que han vivido en estos 10 años de pontificado del Papa Francisco. Disfruten de estas entrevistas. Bien, nos encontramos ya con el Dr. Talag, un querido médico dominicano, hermano, que ha estado trabajando por la sociedad, no tan solo aquí en la República Dominicana, sobre todo en los Estados Unidos, pero ya esto se ha hecho global. Hoy el tema que nos une es nada más y nada menos que el Papa Francisco. Dr. Talag, esta motivación de embarcarse en otro documental papal, recordamos el de Benedicto XVI, y es que usted tiene tanto cariño por el Papa Francisco. Bueno, definitivamente es una persona que nos atrae su manera de pensar, su manera de manejar diferente. Y ha revolucionado muchas cosas y estamos muy de acuerdo con él, sobre todo lo estamos apoyando en todo lo que haga falta. Recientemente vinimos de estar allá con un grupo de dominicanos y extranjeros en una reunión con él. Y ahora, en el día de hoy, creo que la gente disfrute este documental que luego pasa a la televisión, que es como el Papa Francisco se aparece donde quiera, sin darse cuenta, sin esperarlo, a los barrios, hablar con la gente, ver qué pasa con los niños, con los ancianos. Y es algo lo hable de ver cómo ha cambiado lo que es un Papa, lo que es un, como el seguidor de San Pedro, que fue el Señor Jesucristo que lo puso a esto, cómo él cambia, se introduce y está dentro de nosotros de una manera diferente como ha sido siempre. Y eso definitivamente también debe servirnos a nosotros, porque en cierta medida nuestro liderazgo, sea en un área muy pequeña o como la de usted que tiene un área de mucha influencia, creo que esa imagen que él ha dado de llegar al corazón de las personas es con lo que no quedamos y que motiva esto, ¿no? No se puede como la salud, uno estar tratando que la gente venga, hay que ir donde está la persona y ayudar a la persona donde ellos residen, donde ellos viven, hay que cambiar el sistema de liderazgo y eso es lo que está enseñando este Papa. Lleva él ya 10 años y pudiéramos pensar que está llegando ya cerca de sus 90 años. ¿Qué legado entiende usted que además nos ha dejado el Papa Francisco a los latinoamericanos? Porque es primera vez que tenemos un Papa, incluso que habla nuestro propio idioma, es un gran regalo eso. Antes de decirte, delegado, te voy a decir que la última vez que estuvimos, nos dijo, pedí, ¿qué quiere que hagamos? Nos dijo, que recen por mí, pero por mi bien, porque quién sabe cuánta gente ahí quisiera que yo no esté haciendo lo que estoy haciendo. Y me dio mucha conmoción, pero obviamente el ejemplo que ha dado de que las religiones, todas, todo lo que estamos sobre la tierra, debiéramos ser hermanos, no habernos diferencia y tratar de buscar la paz y la armonía entre los hombres. Y no importa el credo, no importa la raza, creo que es un ejemplo muy bonito que le ha puesto. Para mí yo creo que eso es. Y ciertamente, aunque tiene esa apertura, pero también nos hace un llamado a los católicos particularmente. Imagínese si el líder de los católicos, el Papa, tiene una actitud, los millones de católicos, lo menos que deberíamos hacer es replicar esa misma actitud. Definitivamente que es un sabio seguidor de lo que pidió el Señor Jesucristo, le pidió a Pedro, que fue quien lo conoció más de cerca. Así que por eso los apoyamos. Y me imagino que el día antes de la fiesta del Papa, estamos inaugurando este documental un 28 de junio, el 29 es la fiesta en honor del Papa. Estaremos conectando eso, que este mensaje de hoy llegue también al Papa y le felicitamos y oramos por él, por ese apoyo que también está dando a toda la Iglesia Católica Mundial. Sí, tenemos que orar por él y pedirle que esté sano para que ocurra la jornada de la juventud, que va a ocurrir en finales de julio y agosto. Creo que vamos a estar con él. Presentaremos este mismo video para toda la juventud allá en Lisboa. Pues un mensaje final, doctor Talás, para todos los dominicanos que le siguen. Sabemos también que usted será objeto de un reconocimiento que llega posiblemente de manos del Papa. Y esto pues lo que hace es empujar a seguir haciendo el bien que usted lleva años. Mándenos un mensaje a todos los televidentes de Televida que seguimos su trabajo, su labor, para que puedan también sumarse y ayudar en cada uno de los lugares que se encuentren. Sobre todo a la juventud pueden haber problemas, todos tenemos dificultades, pero si nos abrigamos todos, nos ayudamos uno con otro, como yo digo en Nueva York, que estamos creando los vecindarios de compasión, uno por nosotros mismos. Y nos ayudamos unos a otros como quisiéramos que el Señor nos ayude a nosotros, ayudemos a los demás y oremos. Sigamos en oración, que la oración que se hace en familia, la gente permanece junta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aprovechando este encuentro especial, también felicitamos a Monseñor Lorenzo por su 46 aniversario de sacerdote. Qué bueno que cercano a esta fiesta del Papa podemos celebrar con usted. Muchas felicidades. ¿Qué mensaje nos deja a todos nosotros por esta festividad que cada año celebramos por el Papa? El católico tiene que estar conectado con Pedro. La historia ha sido así. ¿Cómo ve usted esa relación de los católicos en visión al Papa? Bueno, es que el Papa es el punto de encuentro de unidad de toda la Iglesia. Cada diócesis con su obispo vive esa comunión, esa unidad, pero todas las iglesias diocesanas formamos un solo cuerpo y el punto de encuentro de la Iglesia de Roma, que preside el Papa como obispo de Roma, sucesor de Pedro. Y entonces hoy, pues, nos alegra muchísimo poder celebrar y provocar y fomentar esa comunión con el Papa. Por eso la Iglesia, en la fiesta de San Pedro, nos hace mirar a Pedro y nos hace mirar a su sucesor. Y es algo que nos ayuda a crecer en esos tres amores que tenemos los católicos, que son el Papa y los obispos, los sacerdotes, la Eucaristía y la Virgen. Es decir, que un católico tiene esos tres amores principales y esos amores es la que le dan identidad y comunión. Este pontificado del Papa Francisco, que ha sido, primero, primer Papa latinoamericano y nos imprime también un modelo. ¿Qué piensa usted sobre el Papa Francisco? Bueno, lo del Papa Francisco es un regalo de Dios, maravilloso. Cada Papa, Dios lo regala a la Iglesia para lo que se necesita. Y cada uno tiene su momento histórico, pero realmente Francisco ha desbordado las expectativas. Que lo hermoso de Francisco es que busca lo esencial del Evangelio. El Evangelio tiene tres puntos esenciales. El primero es el Padre. Jesús vivía para el Padre, para la voluntad del Padre. Que en la segunda palabra que Él concretó esa relación con el Padre es el reino de Dios. Lo que Dios quiere hacer con el mundo, con la historia. Y el tercer punto son los pobres. Eso está clarísimo en el Evangelio. Y el Papa ha sabido hacer eso, además de otro punto, que es la libertad. Ser libre. Ser libre. Entonces, Francisco es muy libre. Muy libre para expresar su fe ante cualquier ambiente, ante cualquier grupo. Claramente su identidad de Dios. Está claro con Dios. Y lo proclaman. Pero también buscar ese reino de Dios. En este mundo que hay tanta problemática, que no son de Dios. Hay mucho antirreino. Pero el reino de Dios está adentro. Y yo creo que eso ha sido el dueño del Papa. Tratar de descubrir lo que ya es reino de Dios. Y mover ese reino de Dios. Por eso el tema de la misericordia. Para el fantástico. Y luego, ese afán por los pobres. No hablando de los pobres. Siendo pobre Él como Jesús. Y también preocupándose, sobre todo, por los más pobres, que son los migrantes. Porque los migrantes lo desprecian cuando son pobres. Cuando un migrante es rico, todo el mundo lo anda buscando. Cuando un migrante es pobre, entonces se molesta. Y el Papa ha querido hacer de los migrantes su parte de su corazón. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y celebrar sus 10 años es para dar gracias por todo el bien que Dios nos ha hecho con este Papa. Muchísimas gracias, Monseñor Lorenzo. Y que siga disfrutando de sus fiestas. Gracias. Monseñor Benito, estamos celebrando los 10 años del Papa. Estamos en la semana en la que, como iglesia, nos acordamos de él, rezamos, hacemos este evento. ¿Usted cómo ha visto estos 10 años de pontificado del Papa Francisco? En primer lugar, tenemos que decir que la obra del Espíritu Santo en la iglesia es siempre activa. Y sobre todo cuando el corazón de un hombre apostólico como el Papa Francisco se deja conducir por él siempre y en todo momento. El caminar histórico de una vida pastoral antes del papado de Francisco realmente dejó un patrimonio en América Latina que naturalmente incidió en todos los lares de los cinco continentes del mundo católico. Al celebrar ahora 10 años de su pontificado, nosotros lo que estamos es verdaderamente disfrutando de toda la fecundidad apostólica que nos ha venido regalando la experiencia viva del Papa Francisco. Una experiencia viva cargada de espiritualidad, cargada también de una doctrina sólida, iluminadora, fortaleciente, pertinente y con una doctrina que a cada día a nosotros nos va dejando una huella de motivación en el amor para ser auténticos y verdaderos servidores de Cristo, del Evangelio, de la iglesia y por lo tanto hablar de estos 10 años es una riqueza infinita la que tenemos nosotros y la vamos a tener en el transcurrir de la historia de los papas como un gran aporte testimonial de un hombre humilde, entregado, incondicional para el servicio y el Papa pues naturalmente nos va dando a nosotros luz en el camino porque ante tantas pruebas por las que hemos tenido que pasar en estos 10 años tenemos que decir también nosotros el Papa ha estado siempre ahí cercano a todos a todos con una gran expresión que sin duda alguna ilumina la vida de la niñez, de la juventud de la adolescencia, de la familia de las organizaciones y también de todos los que tienen una motivación para servir en la iglesia y en la sociedad con un profundo sentido de amor y de entrega que tenemos que decir en estos 10 años gracias Señor por la vida de este apóstol de este tiempo que tú mismo has querido que tuviéramos bendiciones con amor y vamos a ver la sorpresa me encuentro con Monseñor José Amable Monseñor estamos celebrando 10 años del Papa Francisco y en esta fiesta del Santos Pedro y Pablo ¿qué opina usted de estos 10 años de pontificado del Papa Francisco? bueno creo que han sido 10 años muy fructíferos tanto por el testimonio que él como persona ha dado a la iglesia ha sido un hombre que ha traído muchas reformas yo digo que ha demitificado el pontificado con todo aquello de presentarse con sus propios zapatos de pedir la bendición al pueblo de Dios primera vez que veo un Papa que pide al pueblo en su propia elección que oren por él el nombre que eligió Francisco no es fortuito creo que el Papa Francisco ha encarnado en su persona el ideal de San Francisco de Asís no siendo franciscano siendo jesuita lo digo sobre todo por toda la reforma que está llevando en la iglesia sobre todo en sentido de finanzas en esto todo esto de los abusos a menores y personas vulnerables lo del pacto educativo el cuidado de la creación Giovanni ese tema tan delicado hoy y que te fascina y que tú has llevado hacia adelante la acogida por los descartados y los abandonados el diálogo con otras religiones en fin que el Papa realmente ha sido un enviado del Espíritu Santo yo no tengo duda de eso y por eso pues damos gracias a Dios por este pastor que nos ha dado en este momento en que la iglesia también camina por tiempos turbulentos su figura pues le da esa cohesión le da esa unidad y oramos por él para que el Señor nos lo tenga ahí por mucho tiempo usted que ha formado tantos sacerdotes también en esa línea cuando él se sienta a dialogar con los sacerdotes habla muy llano y habla de los problemas y también nos pide al pueblo que ayudemos apoyemos trabajemos por los sacerdotes me parece que ha llevado una línea también muy motivadora a los sacerdotes y obispos si a mí me impresionó bueno día hasta un pequeño retiro con unos escritos que tuvo a unos sacerdotes y me quedó así en la mente en el corazón una expresión que dijo en ese sentido de la sinodalidad que está impulsando le dice si uno quiere llegar lejos que camine solo pero si perdón si quiere llegar pronto que camine solo pero si quiere llegar lejos que camine con otros entonces la iglesia se prepara no para llegar pronto sino para llegar lejos así que a todos los cristianos la invitación a caminar es sinodalidad a caminar con otros gracias Monseñor estamos con Monseñor Faustino Burgos Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Secretario General de la Conferencia del Episcopado Monseñor 10 años de pontificado del Papa Francisco ¿Cómo ve usted estos 10 años? 10 años de gracia de caminar bajo la inspiración del Espíritu Santo porque le voy a decir una cosa la llegada del Papa Francisco desde una Latinoamérica desde un país donde él vivió dictadura donde pudo comprender y ver la situación de nuestra América Latina reflejo también de lo que podemos decir en el mundo eso incide quieras que no en lo que es su pontificado y Evangelii Gaudium que es su primera encíclica es como donde él esboza vamos a decir así su programa de acción lo que él quisiera para la iglesia una iglesia misionera una iglesia en salida una iglesia que vaya a las periferias del ser humano no solamente a las geográficas que ya vamos muchas veces por ser religiosos y misioneros y ser consagrados pero ir a las periferias existenciales es ir y saber que tú eres mi hermano y lo que a ti te pase a mí me corresponde también interesarme para ayudarte y tender puentes entonces es una visión dentro del Evangelio nueva digamos así para nuestro tiempo pero a la vez vieja ¿por qué vieja? porque el Evangelio es eso es amar a Dios y servir al pobre yo no puedo decir que amo a Dios si no sirvo al pobre entonces estos 10 años han sido para mí muy luminosos para nuestra iglesia en un caminar desde la humildad desde la sencillez desde la entrega desde ese sentido misionero que Cristo nos dijo cuando ascendió a los cielos vayan y hagan discípulos ¿verdad? así que eso es lo que hay y bueno Monseñor tengo que preguntarle usted es un sacerdote religioso llega un Papa que también es sacerdote religioso de manera que las órdenes religiosas aportan a la dirección de la iglesia porque se nos metería en la mente bueno tiene que ser diosesano y aquí se rompe otro esquema llega un Papa no solamente latinoamericano sino jesuita con una filosofía religiosa y que la compañía de Jesús en un momento la suprimieron de la iglesia pero bueno si hay que decir que Dios hace surgir como dice San Pablo da sus dones y hace surgir los carismas en la iglesia entonces cada congregación responde a ese carisma que Dios le ha dado al fundador y que se transmite en los miembros y entonces es como una savia nueva un ejemplo que a mi me gusta poner clásico cuando nos hacemos médicos doctores en medicina nos hacemos generales en eso pero después hay especialidades entonces esas especialidades digamos son las congregaciones religiosas todos somos sacerdotes primero tenemos sacerdocio común por el bautismo pero después tenemos ese sacerdocio esa profundización en nuestro sacerdocio en nuestra gracia bautismal en el sacerdocio ya ministerial pero incluso los médicos generales son de universidades diferentes pero hacen medicina exactamente así es bien Crawinkel pues me gusta estar contigo monseñor espérese su nombramiento llega de obispo firmado por francisco por francisco realmente cuando a mi se me llamó un 16 de julio se me dijo el papa francisco le pide que usted acepte ser obispo de auxiliar de santo domingo y yo me quedo así mudo y entonces me dice muy fuerte si usted lo esperaba no pues mire le doy 24 horas para que responda pero al papa no se le dice que no gracias monseñor un saludo a todos por ahí nos encontramos con el padre Manuel Ruiz padre que bueno podernos encontrar y hablar del papa francisco 10 años oye haciendo lío como ves estos 10 años del papa francisco yo creo que ha sido un verdadero regalo después de tener estos santos que hemos tenido durante todo este tiempo este regalo desde américa latina pues yo pienso que ha sido lo mejor que nos pudo pasar ahora y estos 10 años y después puede orar para que dios le dé salud le dé fortaleza son muchos años de edad pero se mantiene y yo creo que ha sido una bendición un toque especial latinoamericano que hacía falta en la iglesia universal pero aparte de eso tú y yo somos comunicadores manejan los aspectos de comunicación magistralmente porque yo digo mira este hombre nos da a los medios de comunicación de que hablar todo el tiempo rompe los esquemas se sale del protocolo los discursos los rompe por mitad y nos pone a trabajar a escribir como antes como debe hacer un periodista pero además es un pastor eso cuando él habla del olor a oveja y todo eso es que es real un párroco es real por eso yo pienso que ha sido una bendición y el regalo para la iglesia se tiene que notar en nosotros que vamos viendo estos modelos y yo creo que vamos hacia adelante bueno y también nos toca un poco a nosotros en la iglesia de latinoamérica seguir un poco su ejemplo en ese estilo de pastoreo porque ciertamente teníamos como unos patrones y quizás los analistas que hemos visto los papas anteriores el clero de Roma pensábamos que era un solo esquema pero nos deja también un esquema hasta de manera personal en los tratos en lo social en lo doctrinal en lo pastoral en lo lío que hace también siempre los papas midiendo cada palabra cada cosa recuerdo en el encuentro de la familia en Estados Unidos dice bueno yo no sé si eso será muy teológico pero yo lo voy a decir o sea preferir la cercanía y admitir que se puede equivocar en algunas cosas como humano y que tiene buenas intenciones y tiene la fuerza de lo alto para echar esta iglesia adelante o sea que yo pienso que el regalo ha sido completo y a nivel de comunicación fíjate entrevistas que nunca daban personales con directores de medios incluso que atacan a la iglesia le marcha y habla y de todos los temas que le pregunten lo que le quieran preguntar o sea que yo pienso que ciertamente comunicador pastor maestro cuando tú lo ves hablando está educando está enseñando y lo hace con esa naturalidad a veces tú lo ves leyendo pero tú sabes que se fue de la lectura y comienza con lo de él de modo que yo pienso que este regalo que nos ha dado el Espíritu Santo ha sido muy bueno temas controversiales le ha marchado a temas que quizás nunca habíamos oído en boca de papas va donde están los inmigrantes que pierden la vida pide por ello por el medio ambiente por los presos por los homosexuales uno dice Dios mío hasta dónde le llegará el corazón a este hombre pastoreando la iglesia católica del siglo en el 2023 siglo XXI y no es un papa tecnológico pero nos ha sabido conectar con este siglo XXI claro que sí la sabiduría hace eso no es sólo la ciencia eso lo hace la sabiduría y saber manejarse en cada momento así que vive el papa gracias padre tía Nancy 10 años del papa Francisco estamos festejando pero nosotros los latinoamericanos estamos contentísimos cómo has visto vivido estos 10 años del papa Francisco mira para mí sin temor a equivocarme perdónenme los que no pero es mejor papa lo adoro adoro a ese papa así que felicidades a este pastor que nos ha mandado papito Dios en esta ocasión y no vine sola ando con ¿cómo es tu nombre? Silvana ¿de dónde vienes Silvana? yo soy de Venezuela anda ¿y qué dice aquí? mira aquí y qué vinimos a hacer aquí Silvana vamos a hacer un documental díselo a la gente ahí que se está mirando en la cámara vamos a ver un documental única función ¿sobre quién? sobre el papa muchísimas gracias Silvana pues feliz de estar aquí y el papa ha dado muestra de su amor también por los niños cuántas veces no ha ido a ese hospital y carga uno allí uno allí por eso te digo que amo a ese papa gracias tía Nancy siempre un placer bueno y vivir en Roma siendo la representante de la República Dominicana ante la Santa Sede no sólo es un honor para cualquier dominicano o dominicana sino que de manera personal como creyente ¿qué significó que usted estuviera ya representándonos ante la Santa Sede? ¿y cómo vivió este tiempo y estos 10 años el Papa Francisco? ¿cómo usted lo ha vivido? gracias muy buenas tardes por la oportunidad que me da para dirigirme a mis hermanos a nuestros hermanos católicos y a los hermanos de la República Dominicana festejando la fiesta del Papa festejando el documental de sorpresa el Papa Francisco llama a tu puerta y además festejando la fiesta de nuestro Santo Padre el Papa Francisco pero usted estuvo ahí habló con él un par de veces cuénteme estuve ahí lo saludé hablé con él disfruté de su sabiduría de su enseñanza soy testigo de que nuestro Papa el Santo Padre Papa Francisco es un creyente de Jesucristo es un renovador de nuestra Iglesia católica así como dice la Iglesia en salida en salida porque su contacto con la humanidad no importa quién el credo color raza el Papa Francisco representa la humanidad y me siento más que un regalo bendecida por Dios que tuve la oportunidad de estar frente a él compartir con él escuchar su humilía pero sobre todo sentir su solidaridad ante el mundo entero o sea que así como lo vemos en las cámaras así como vemos en esos reportajes así es el Francisco así como lo ves en la cámara así como lo ves en la foto así es nuestro Papa el Santo Padre Papa Francisco cálido solidario predica con el ejemplo nunca se me olvida en una entrevista que le hicieron unos jóvenes que le preguntaron la manera la mejor manera de evangelizar Santo Padre ¿cuál es? yo me quedé muy atenta porque pensaba que venía a dar un escrito de filosofía muy sencillo predicar con el ejemplo predicar con el ejemplo y eso le digo los exhorto a nuestros hermanos católicos tenemos que predicar con el ejemplo nuestro cuerpo nuestras manos nuestra cabeza tienen que ser ejemplo de fe de lo que nos enseñó Jesucristo y me sorprende Eunice también que aparte de eso en esa función que usted ejerció de Estado representando la República Dominicana ante un presidente también el Papa también lleva esa función y la hace bien con todo un equipo con la Secretaría de Estado ¿cómo vivió usted en ese ambiente siendo la representante del gobierno dominicano en un momento específico? es que no podemos olvidarnos que nuestra iglesia es madre y maestra desde que llegué me acogieron como acogen a todos los demás embajadores y te forman y te llevan a la familia y te hacen suyo claro en mi caso desde ya lo era ya usted lo llevaba en el 6 pero el Papa lo ejerce bien o sea está atento a la problemática de todos los países pasa un evento enseguida sale un telegrama del Papa eso es maravilloso realmente totalmente no solamente el Papa todos los que trabajan en el Vaticano la Secretaría de Estado todas están atentos a todo lo que pasa en el mundo entero y además conversan con los embajadores sobre esa problemática y sobre la solución a esa problemática yo creo que hay no sé pocos organismos que como la iglesia católica se siente con los embajadores a escuchar la verdadera problemática y aportar posibles soluciones o al menos decir aquí yo estoy para ayudar porque eso en definitiva eso es lo que usted me está contando ahora definitivamente esa es la verdad no solamente te presentan los problemas sino te presentan la solución a esos problemas de manera cristiana de manera humana y con mucha cercanía pero sobre todo de manera muy 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 solidaria y pensando siempre en el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo bueno pues yo espero que pronto la tengamos otra vez allá de embajadora necesitamos católicos que estén en esos ámbitos ese es mi deseo y si no ya sabemos como que usted está sirviendo al Papa a donde quiera que esté a donde quiera que yo esté estar sirviendo a los mejores intereses de la humanidad al cristianismo católico pero esa es la verdad ese es mi deseo cambio ser juez del tribunal constitucional por volver a ser embajadora gracias a ti bueno muchísimas gracias que Dios lo bendiga amén muy bien compartimos sobre esta fiesta del Papa Francisco con su excelencia Monseñor Francisco Soria Arzobispo de Santo Domingo Monseñor Papa 10 años de pontificado que le ha parecido este pontificado del Cardenal Bergoglio Papa Francisco no realmente han pasado 10 años como y me lo encuentro rápido estamos contentos felices de estos 10 años sobre todo porque con el Papa Francisco vemos una persona que lleva a cabo la eclesiología de comunión del concilio Vaticano segundo en el Papa Francisco nosotros vemos la puesta en práctica o la continuidad de la puesta en práctica de la eclesiología del concilio Vaticano segundo que los otros papas han asumido por supuesto pero el Papa Francisco nos ha dado un sabor latinoamericano eso le decimos señor que es un gozo para los latinos tener un Papa que hable nuestro idioma que entiende nuestra idiosincrasia y que la pastoral latinoamericana la lleva a cabo yo creo que es una forma también de de que la la eclesiología la pastoral de América Latina también llegue a otras latitudes por decir Europa siempre habíamos recibido de allá entonces ahora estamos devolviendo y nos sentimos muy contentos sobre todo el Papa nos ha sorprendido con esa sinodalidad con que no es nuevo no es de él es de la iglesia y hace mucho tiempo que se habla del sínodo y cosas pero él ha tomado muy en serio la sinodalidad y nos ha gustado sobre todo que ha convocado ese sínodo sobre la sinodalidad es decir el Papa quiere está interesado que en la iglesia caminemos juntos y por eso como estamos dedicando también en el día de hoy de esta presentación de este documental pero también desde la fundación Doctor Talag que usted preside y ahí hay uno de los puntos de Francisco que es el amor por los pobres por los enfermos entonces siento que también se conectan los dos temas ¿cómo se siente usted al llevar adelante acompañar esta fundación Doctor Talag? Sí estamos muy contentos de esta obra y de proyectos y actividades que se hacen en favor de los más desprotegidos de los más pobres la fundación tiene ese ese proyecto de seguir hacia adelante trabajando en la iglesia con la iglesia en favor de los más necesitados muchas gracias monseñor y oremos también por nuestro arzobispo por todas esas todos esos frentes que usted tiene pues nosotros sus ovejas pues oramos también por usted monseñor gracias gracias bendiciones para todos y vamos a disfrutar este documental que es una sorpresa por eso no podemos hablar de ello ahora hay que esperar y que la gente lo quiera ver sí sí gracias bendiciones para todos porque las grandes sorpresas son aquellas que dejan huellas sorpresa el papa llama la puerta invitan la fundación Ramón Tachá y Televida doy gracias a dios por estar aquí convocados convocado por esta fundación y más bien convocado por el papa todo lo que hace el papa y todo lo que se dice del papa Francisco es una convocatoria para nosotros los que seguimos los que vivimos en la iglesia supongo que están todos ustedes inquietos por esta sorpresa a ver que es lo que nos trae que es lo que nos presenta la fundación doctor Tallaz realmente nos inquieta y agradecemos que podamos conocer a nuestro pastor el papa Francisco para que no estén tan serios le le digo una una anécdota me presentaron en una en una asamblea había un encuentro cuando yo dije que mi nombre era Francisco dice una señora ah como el papa si lo único que él es él el que se llama como yo porque yo yo tengo el nombre primero bien gracias por venir aprovechemos esta ocasión este encuentro y demos gracias a Dios por el papa Francisco me complace presentar el documental en homenaje al décimo aniversario del pontificado del santo padre Francisco que lleva por título sorpresa un papa llama la puerta la misión de la fundación doctor Ramón talla quien patrocina este documental es ayudar a través de becas a futuras generaciones de médicos y trabajadores de la sanidad en sus estudios para hacer el bien a los semejantes especialmente a los más desfavorecidos de nuestra sociedad y como dice el papa o lo llama el papa a los descartados de la sociedad siguiendo el mandamiento del amor fraterno enseñado por Jesús de Nazaret muchos han sido los jóvenes que tanto en la república dominicana como en estados unidos se han beneficiado de la obra de la fundación y que han puesto sus esperanzas en nosotros para cumplir su sueño nosotros compartimos la preocupación evangelical del papa francisco por los más humildes creemos como el papa nos recuerda que permanentemente que el amor hecho en el servicio a los demás especialmente a los más pequeños está el camino para la construcción de un mundo más fraterno más justo más humano más vivible y con mayor esperanza con este documental centrado en la faceta más humana del papa francisco no pretendemos dar lecciones sino mostrar el comportamiento digno amable y respetuoso con cada ser humano por parte del papa francisco quien como líder espiritual de la iglesia es un testigo para toda la humanidad en la búsqueda y realización de los más nobles valores ideales del evangelio nosotros confiamos que este documental les inspire y que la figura y presencia del papa francisco continúe inspirándonos a todos por muchos años como dijo mario creo que lo más importante la última vez que estuvimos con él hace un par de meses nos dijo lo único que le voy a pedir es algo digo dígame por favor oren por mí así que esto y esperamos que esta noche antes de dormir cuando digan el agente de la guarda también mencione al papa francisco buenas noches con el documental sorpresa el papa llama a la puerta papa francisco no hay intervención pública de él que al final su petición sea oren recen por mí señor te encomendamos al papa francisco que le siga dando salud vida y nuevas oportunidades de canalizar todas esas maravillosas inquietudes que lleva en su corazón de pastor y a nosotros la alegría de serle fiel a cristo a la iglesia y a la comunidad de la que nos toca servir con la bendición de dios todopoderoso que invito a los obispos la ofrezcamos donde quiera que estemos que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre que la bendición de la bendición de la bendición de la bendición Gracias por ver el video. 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 Es una invitación que le hago a todo el mundo, no solamente nosotros como personas de iglesia, todo el mundo debe de ver este documental, que es un ejemplo, es un ejemplo vivo, es un ejemplo que nos obliga a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 ¿Verdad que es sorprendente lo que recoge sobre la vida del Papa Francisco en estos 10 años de su pontificado? Claro que sí, claro que sí. Muy emotivo, no sale lloroso. Excelente, de verdad que sí. Gracias. Excelente. Me encantó. Sensibilizó y llevo y pude entender que podíamos seguir los pasos de Jesucristo aquí en la tierra como lo hace el Papa. Uniéndonos al dolor de los demás y navegando con todos los problemas, pero si lo hacemos unidos podemos vencerlo. Excelente. Realmente refleja la vida del Papa Francisco, un Papa latinoamericano, la cercanía con la gente, su sencillez, realmente nos refleja esa imagen de Jesús. Papá Francisco, extraordinario como se presenta y la forma como nos hace ver que tenemos que ser hermanos, que tenemos que ir hacia el otro y compartir con el otro. Impresionante, realmente. ¿Lo recomendaría? Claro que sí, claro que sí. Lo recomendaría totalmente. Tenemos que verlo porque así amamos más al Papa Francisco, lo comprendemos y valoramos más. Sobre todo, oramos más por él, para que el Señor le dé mucha salud al Papa Francisco. Padre, dígame, ¿qué le pareció el documental? Excelente. Imitemos al Papa Francisco, desde arriba hasta abajo. Excelentísimo. Es un hombre digno de imitar un pastor con olor a abeja. Excelente. Maravilloso. Maravilloso. La verdad que es una experiencia y ver al Papa de esa manera entregada, sirviendo a los más necesitados, es una forma para que nosotros también lo emitimos, lo emulemos. Excelente, maravilloso. No me lo esperaba igual. Alimentado nuestro espíritu. Alimentado con el Papa, nuestro Papa. Lo queremos mucho. Lo amamos. Fue un documental muy excelente. Nos gustó muchísimo y creo que refleja bien la imagen y el papel que el Papa Francisco ha querido representar en su pontificado. Yo creo que lo que el Papa proyecta es precisamente el Evangelio de Jesucristo. Así que todos también estamos llamados a vivir el Evangelio según eso que refleja el Papa en su vida apostólica. Bueno, para mí ha sido un gran regalo que la Fundación Tayad está haciendo a la Iglesia Universal sobre los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Qué bueno que la iniciativa de una fundación dominicana ha sabido resumir y recogir también tantos buenos momentos y el carisma fundamental del pontificado del Papa Francisco, que es la salida y la circanía. Celebro que la Fundación Tayad haya recogido todas estas imágenes y todo este momento, pero lo que más celebro es que el lanzamiento de esto se haga por nuestro canal, Televide, el canal Cantónica de la Familia. Sé que esto va a ser un recurso de la Iglesia Universal de estos 10 años del pontificado de Francisco. Así que difundámoslo, compartámoslo y disfrutémoslo, porque de verdad es un retiro espiritual este documental. Excelente. Si ustedes escucharon los comentarios que hicieron los obispos, porque lo que muestra mayormente es la característica del Papa. Yo recuerdo una expresión que él dijo cuando él comenzó su papado, y es que hay que oler a ovejas, el pastor debe oler a ovejas, que quiere decir que para que tú seas pastor tiene que estar pegado a la gente. Entonces todo lo que muestra el documental es una característica de lo humano, de lo cercano, de la eficiencia del trabajo que está haciendo nuestro Papa Francisco. Nosotros del Ministerio, Amigos de Jesús y María, parece que el documental fue muy emotivador, más aún cuando nosotros trabajamos con niños. Nos ayuda mucho en la misión, ya que vemos ese amor que el Papa tiene, y así nosotros queremos dárselo a todos los niños del mundo. Queremos como ministerio, Amigos de Jesús y María, de este amor que vimos que el Papa en este documental derrama, que todos estemos abiertos a derramar especialmente por los niños, que están tan necesitados, el amor de Dios a través de esto que el Papa hizo, y luego a través de nosotros como misioneros. El Padre Francisco está dando un ejemplo de lo que es un pastor de verdad, cuidando a sus ovejas, y demostrando que el amor de Dios y de Jesús es para todos, que no hay fronteras. Bien, este documental nos invita como iglesia a vivir en humildad, a ser humildes, que es precisamente lo que el Papa Francisco quiere implementar, hacer este cambio, que antes de tener una posición dentro de la iglesia, pues seamos cristianos, y vayamos dando este amor de Jesucristo al mundo entero. Todo lo que el Papa nos presentó, era como una evangelización, especialmente con los niños, que nos conmovió tanto, que nosotros trabajamos con ellos. Así es que queremos también que nos ayuden a trabajar con los niños. Nos vamos con nuestros corazones llenos, llenos de fe y de amor. Amén. Bueno, hemos concluido este evento de este documental del Papa Francisco, que nos ha presentado la Fundación Doctor Talag, junto con Televida. Y es una iniciativa que esta fundación, además de otras iniciativas sociales en el ámbito de la salud, pues están colaborando en la sociedad dominicana. También a nuestros medios de comunicación, esta historia del Papa Francisco a los 10 años de su pontificado, es un legado importante que reconoce la acción de Dios a través de la dirección de nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, que nos ha enseñado en estos años cómo se vive la humanidad, sobre todo allí, como él definió, enseguida llegó a Roma, a la Santa Sede, buscando las periferias de la vida humana. En este documental que hemos visto aquí en esta Casa San Pablo, que ya han partido las personas después de haber visto este documental, pues nos revela esa humanidad que el Papa Francisco quiere que también nosotros practiquemos con todos los que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Muy pronto estaremos dándole información sobre dónde ustedes pueden observar, ver este documental del Papa Francisco. Y como decía, es una iniciativa de la Fundación Doctor Talás, que preside su excelencia Monseñor Francisco Soria, arzobispo de Santo Domingo. Yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida.